Oye Juan Ramón Oye Juan Ramón y tratarlo con cuidado De que el viejo está cansado y no puede con el sillón De que el viejo está cansado y no puede con el sillón Cógete los calabazos, anda a buscar agua el pozo Cógete los calabazos, anda a buscar agua el pozo Date cuenta si en el lazo cayó el conejo tramposo Date cuenta si en el lazo cayó el conejo tramposo Música Oye Juan Ramón, deja una vuelta en la rosa Oye Juan Ramón, date cuenta si hay cotorra Música Si se comen la mazoca, este año no hay más zamorra Yo lo que quiero es que agüeite, si hay animales dañinos Si hay algún comio de ñeque, de guatina o sajino No les hagas moriqueta, ven avisarme enseguida No les hagas moriqueta, ven avisarme enseguida Que yo voy con la escopeta, y mañana habrá comida Que yo voy con la escopeta, y mañana habrá comida Música Y así es la vida, bonita, del campesino Música 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 Música